Mi Puente Nacional Mi Puente Nacional, tierra donde el paisano es el santandereano, gentil, noble y leal, va el recuerdo entre viejas casonas, tradiciones que se quieren y se añoran, los abuelos forjaron con tesones lo que hoy les canto en mis canciones. Son sus aguas cantarinas, río Suárez, las que lejos se llevan mis pesares, que bonitos mis paisajes cuentanos, son orgullo puro santandereano. Mi Puente Nacional, mi pueblo tan querido, el que llevo en el alma, mi tesoro bendito, tierra de pomarrosa y aromas de guayaba, hijo de Santa Bárbara, al que Lelio cantaba. Música Mi tierra sin igual, mi tierra sin igual, el que llevo en el alma, y el verso en mi cantar. Mi Puente Nacional, tierra donde el paisano es el santandereano, gentil, noble y leal. Mi Puente Nacional, mi pueblo tan querido, mi pueblo tan querido, el que llevo en el alma, mi tesoro bendito, tierra de pomarrosa y aromas de guayaba, hijo de Santa Bárbara, al que Lelio cantaba. Mi Puente Nacional, mi Puente Nacional, mi tierra sin igual, el que llevo en el alma, y el verso en mi cantar. Mi Puente Nacional, tierra donde el paisano es el santandereano, gentil, noble y aromas de guayaba, hijo de Santa Bárbara, al que Lelio cantaba.